Y ahora un avance informativo de Noticias 34. El aspirante a la presidencia de la Fuerza del Pueblo y Aliados, el doctor Leonel Fernández Reina, llevará como acompañante de boleta a la dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Sergio Elena de Selimán. El expresidente de la República hizo el anuncio la noche de este martes en rueda de prensa junto a altos dirigentes de Partido Reformista Social Cristiano y en la que no estuvo presente su candidata vicepresidencial. Sergio Elena es vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América y diputada ante el Parlamento Centroamericano Parlasen. Para Morro Noticias, en las nacionales Emerson Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 809-579-3674. Morro TV, Canal 34. Se ve diferente.